Miren esto, gente, le voy a mostrar algo Atentos, eh, esto no lo, no, no sé por qué lo hago, pero lo hago por las risas, gente, ahí va Así es, gente, soy un Fénix B3 ¡Claro que sí! ¡Bienvenido al juego! Pues bueno, ahora sí, estamos montados en el barco, vamos a empezar a buscar los benditos barcos Y también vamos a ver, amigo ¡Oh! Ok, ya está, nos fregamos a los barcos, amigo Literalmente iba a hablar, amigo, de buscar barcos y buscar seas y me aparece uno, amigo Rajo, los barcos aparecen cada 15 o 10 minutos Pues bueno, literalmente me acaba de aparecer uno ahorita mismo, así es que no sé yo con esa teoría, eh Ya nos salió unos barcos, vamos a ver si ahora me salen los seas, que también esos, pues, se espanean muy rápido, gente De verdad, yo no les miento, banda, o sea, te aparecen a cada rato barcos, te aparecen a cada rato sea 3 EAs No, es que, amigo, de verdad, esto es infinito, eh Es un bucle infinito, actualmente estar en el mar, yo creo que va a ser un hobbit, amigo A ver, voy a intentar otra vez ponerme la Fénix B3, gente Cada quien maneja como quiere, ¿no? A mí me gusta manejar así, amigo Mira, miren a ese, miren a ese, ese va con Fénix completa, amigo Mira, amigo, eso es otro level, eh O sea, él va directamente con la transformación puesta mientras maneja, gente Miren, miren esa habilidad, gente Voy a aplicar una técnica que me enseñaron unos suscriptores Quedarte quieto 5 minutos y de la nada te va a aparecer un C, amigo Se supone Vamos a ver, amigo De hecho, voy a estar checando a los otros Mira, ahí están Uy, amigo, hay un montón de barcos ya, eh Estamos listos, yo creo, amigo Vamos a ver si así Mira, mira, mira Funcionó, funcionó, amigo Venga Uy, amigo Uy, Dios Voy súper lagueado, amigo No me va a romper el barco, brother No, gente, voy muy lag Ay Me muero Me muero Ay, 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 ay No, no Me muero, me muero Me muero Me muero Ay, Dios Vamos, alguien que ayude con los barcos Ay Ay No, 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 no ¡Vámonos, tío! Una bomba no está mal, ¿no? O sea, una bomba es algo que es muy difícil que te toque, amigo Estaba, yo creo que muy bien, eh, la verdad Yo no sé por qué vamos así de lag Ay, Dios ¿Qué es eso del fondo, amigo? Ah, es la soul, amigo Es la soul Yo dije, ah, caray, ¿qué es eso? Como una nube gigantesca Pero no es la soul Ojo, chocamos barcos ¡Toma! Nada, amigo Alto choque Me les metimos ahí ¡Otro! Oh, vamos, vamos, amigo Uy No sé quién le tocó ahora esta vez, amigo Pero Al barco No, me muero Me muero, gente ¿Por qué voy tan mal, amigo? No puede ser posible Venga Venga, venga, venga Es que voy muy laggeado, gente Ahí está Buena Amigo Activamos la Fenix B3 para aumentar nuestra defensa, gente A ver Ahí va Ahí está Perfecto Vamos a ponerle Está bonita Mi Fenix B3 Vamos a ponerle Amigo Muy bonita Ven, gente Hasta Al señor L le gusta mi Fenix B3 Para que vean, gente Pura facha aquí Muy bonita Tienen que arreglar eso ¡No! Me encantaría, gente Que me apareciera Ahorita O el de los 3 SEAS Para que los vean en directo, amigo ¿Alguna vez ustedes vieron ya los 3 SEAS? ¿O alguien todavía ha tenido la muy mala suerte De no verlos, amigo? Es mucho de suerte, ¿ok? El que más se te suele aparecer son los barcos y el primer SEA Digo, el SEA normal Pero que te salgan los 3 SEAS, amigo Es bien épico, gente Porque empieza a llover Mientras más seamos Más hay probabilidades de que toque, ¿ok? Así es que ahorita vamos a ver si los compañeros se juntan acá Ok, gente Vamos a dar vueltas Eh ¡Mira! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Me quedé quieto, amigo ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿De una? ¿De una? No Miren esto, miren Les voy a mostrar, gente Quiero que vean eso No, amigo Esto es demasiado cheto Vean cómo llueve, gente No, bueno Vamos a ayudar, amigo Uy, que no tengo la de esta despertada, amigo Ahí está ¿Lo agarramos? Venga, monguelico Hoy conoces al diablo Ven aquí Es un miércoles, amigo ¡Qué laj! ¿Bien? ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Venga! ¡No, amigo! ¡Y se tepa el agua! ¡No! 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 ¡Pérate! ¡No! 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 ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Vamos! ¡Súbete! ¡No! ¡No, amigo! ¡No, no, 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 no! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero, amigo! ¡Aguanta! 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 ¡Ay, gente! ¡Me he quedado de 500 de vida! ¡Uy, amigo! ¡Que día 6700, amigo! ¡Muy bien! ¡Nos ponemos magma, gente! ¡El SEA dice el CCD, amigo! ¿A poco va a salir un SEA ahorita? ¡What? ¡Amigo! ¡Estos son profetas! ¡Ya está! ¡GG, amigo! ¡La plata, gente! ¡66 millones, gente! ¡Acabo de farmear 2 millones de platita, amigo! ¡Sexto barco, gente! ¡Ojito! ¡Venga! ¡Amigo, qué lag! ¡Dame una fruta! ¡Dropeame una! ¡No, amigo! ¡Sexto barco y no nos tocó fruta! ¡F, amigos! ¡No, no, no! ¡Rajo, qué frutas recomiendas para cambiarme la quake despertada! ¡Chuta, amigo! ¡Uy, amigo! ¡Ja, ja, ja! Pero, pero bueno Increíble, de verdad ¡Rajo, los barcos qué dropean? Dice el Valen Pastor Pues, los barcos dropean frutas Si tienes mucha suerte Y pueden darte fragmentos cada barco, ¿ok? ¿Me subo? ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hay que salir de la room! ¡Hay que salir de la room, amigo! ¡Miren al Milham, gente! ¡Miren al Milham! ¿Qué hace, amigo? ¿Qué está haciendo con su vida? Toca escaparse del Milham, amigo Ahí viene No, no, ¿por qué se quedó quito mi barco, amigo? ¡Uy! Casi, amigo, pero no Ahí se queda Vamos a irnos lejos de Milham, gente ¡La isla secreta, amigo! ¡No! ¿Qué me estás contando, amigo? ¡No! Bueno Bueno, amigo Imposible Vamos a ver qué hay en la stock, amigo Espérate ¿Cofre de fragmentos? ¡Rijo! Es más, voy a buscar los cofres antes, gente Otro cofrecito Un 100.000 de plata Me lo llevo ¡Ah, mira! Otro cofre de fragmentos ¡Nada, amigo! ¡Qué épico! Perfecto Agarramos el de acá Ahí está Y ahora vamos a ver el market, amigo ¡Ay! ¡Ojo! Amigo Dos pájaros de un tiro Según esto Dice que salió la love Salió la dark Salió la flame La smoke Bueno, pura caca, gente En general Pura caca A ver, cambia En un minuto Dice A ver Voy a ir a checar Sí, es cierto 40 segundos faltan Ok, acaba de cambiar, gente Vamos a ver Salió kilo Salió flame Salió sun Ok Diamond light Door ¡Qué caca, amigo! ¡Una door! ¡Una door, amigo! Así que, bueno Sin nada más que decir, gente Yo me despido Ya nos estaremos viendo En otra ocasión, chicos El día de hoy Podrás denominarlo Como el día más lagueado De la vida Pero, bueno Bye, compañeros Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!